Mierda, otro nido Hay que meter ahí una granada Caray, es algo impresionante Izquierda, francotirador Regresa, tu nido Río Río María 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 No, no, no No, baby No, 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 no What did they do to you? I'm so sorry I'm so sorry, María I tried to find you God, I did Please Please, don't No, no, no No, no, no No, no, no No, no I'm so sorry I'm so sorry I love you so much No, 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 no No, no, no No, no Me llevaré eso Me llevaré eso ¡Los tengo! Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo. ¡Ahí está otra vez! ¡La radio de Marcos! ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Hijo de...! Ok, ya eres enorme. Tranquilo. Eso no es bueno. ¡A cubierto! ¡Otros dos! Como si no fuera suficiente con los Raptores, ¿ahora tenemos que preocuparnos por esos Bouncers? Sí. Y por como pinta la noche, creo que va a quitar. ¡Oh, buena idea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!